Ya no va la niña por agua y la fuente Repetimos todos Ya no va la niña por agua y la fuente Ya no va la niña pero se divierte Ya no va la niña pero se divierte Ya no va la niña por agua y la fuente Ya no va la niña por agua y la fuente Ya no va la niña ya no quiere novio Ya no va la niña ya no quiere novio ¡Vamos! ¡Bien fuerte con esta pata! ¡Para quien se quiera animar! ¡Alzar su aire! ¡Eso es! ¡Por arriba! ¡Arriba! Las niñas de lumbra les tienen Muchas ideas al día Pero a cantar, a cantar Siendo con alegría Ya no va la niña por agua y la fuente Ya no va la niña pero se divierte Ya no va la niña por agua y la fuente Ya no va la niña Ya no quiere novio ¡Toma ya! Los niños de un brazo son cariñosos y sensibles Vuelve a tu parte y quiere valores hasta la vida Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña pero se divierte Ya no va a la niña por agua al rollo Ya no va a la niña, ya no quiere lo que hoy Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña pero se divierte Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no va a la niña pero se divierte Ya no va a la niña por agua al rollo Ya no va a la niña por agua a la fuente Ya no quiere novio, ya no va la niña por agua a la fuente, ya no va la niña pero se divierte, ya no va la niña por agua a la rollo. Ya no va la niña, ya no quiere novio. Gracias. 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 Gracias.